Con la A. Ciudad conocida como la mayor terreta del mundo. Alacán. Con la B. Médico alicantino considerado el padre de las campañas de vacunación. Valvís. Con la C. Parque con ficus centenarios que discurre paralelo al mar. Canalejas. Con la D. Conde terrorífico que da nombre a una película rodada en el castillo de Santa Bárbara en 1970. Drácula. Con la E. Pasión emblemático conformado por más de 6 millones de teselas en forma de mosaico. Esplanada. Con la F. Datan del año 1928 y tienen la Declaración de Interés Turístico Internacional desde 1984. Fogueres de Sant Joan. Con la C. Pintor alicantino autor de grandes murales conocidos como lástimas porque se quemaban en monumentos de hogueras. Gastón Castellón. Con la H. Ciudad israelí hermanada con Alicante. Jersudilla. Con la I. Nombre del mito griego representado en una estatua situada en la darsena interior del puerto con una tabla de surf. Icaro. Con la J. Instituto donde estuvieron ilustres alicantinos como Gabriel Miró, Óscar Esplá o Carlos Arniches. Jorge Juan. Contiene la K. Nombre con el que se conoce el primer asentamiento del que se tiene noticia sobre lo que hoy día es Alicante. Con la L. Yacimiento arqueológico de la ciudad ibero-romana situada en el actual municipio de Alicante. Con la M. Los de San Blas datan del año 1943. Moros y cristianos. Con la M. Santo del templo que alberga el órgano más antiguo de la comunidad valenciana. Nicolás, San Nicolás. Contiene la Ñ. Palabra con la que los alicantinos nos referimos a un niño pequeño o a un adulto con actitud infantil. Mañaco. Con la O. Plato típico alicantino a base de lentejas, arroz, alubias, chorizo, tocino o panceta, costillas de cerdo y diferentes verduras. Olleta. Con la P. Romería con más de cinco siglos de tradición en Alicante. Con la P. La Peregrina. La Santa Faz. Con la Q. Apellido de la primera belleza del Foc. Querida. Con la R. Lugar de diversión de los Foguerers. Racó. Con la S. Apellido del único entrenador del Hércules que consiguió dos ascensos a primera división del club y además consecutivos. Suárez de Begoña. Con la T. Única isla habitada de la comunidad valenciana. Tabarca. Con la U. También conocida como Playa de los Saladares o El Saladar. Urbanova. Con la V. Famosa regata internacional de la que Alicante es puerto de salida. La Volvo, José. Contiene la Y. Fue el fundador de las hogueras y el primer presidente de la comisión gestora. José María Pi. Contiene la Z. Así se conocían las infraestructuras de riego de la huerta alicantina desde los tiempos de los musulmanes. Azud. ¡Fue el fundador de las hogueras y el primer presidente de la ciudad! ¡Fue el fundador de las hogueras y el primer presidente de la ciudad! Gracias por ver el video.